Paraguay Productivo es una realización de Racil Producciones. Arcoiris, Lácteos y los Colonos, Petromax, Unamos Caminos, Récord Electric, Lactolanda, Shopping China, Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Los cementerios habría que hacer un proyecto más amplio con otros tipos de protocolos, también tratamiento del trabajo, porque estos cementerios se tendrían que confirmar si son ellos. Es más, ya ahí sería un trabajo antropológico forense, arqueología forense también, más que dentro de la parte histórica. Claro que en base a datos históricos poder levantar información al respecto. Acá tenemos cerca el cementerio boliviano, que también pasa que hay varias versiones. Pasaron muchos años, hay versiones y crónicas también que dicen que vinieron familiares a llevar los cuerpos o los restos óseos. Y algunos dicen que son solamente lugares que están simbólicamente en un sitio aledaño o cercano a lo que pudo haber sido el verdadero cementerio. O hablemos también de que hay posibilidad de que sean fosas comunes, no precisamente cementerios. Pero creemos que sería muy valioso por parte de varias instituciones y del gobierno mismo llegar a hacer un trabajo en conjunto para declarar un sitio de memoria a estos cementerios. Y bueno, más que nada, confirmar o corroborar si son o no y si hay restos ahí. Y si lo hubiere, como decía, hay otro tipo de protocolos que se activan en ese caso. Se puede llegar a hacer identificaciones antropológicas, morfológicas. No sabemos en qué condiciones estarían para poder eventualmente hablar de una identificación genética y hablar de una restitución de los restos y entregar a familias. Tal vez eso ya sería otro proceso o no se podrían hacer por la situación en la que se encontraran. Pero vemos que el estudio de cementerios todavía no se ha hecho y sería muy importante hacer para valorarlo más. Lo más llamativo realmente es el, digamos que la vivencia, la vivencia de las personas que estuvieron aquí a través de las evidencias materiales. Y incluso justamente el interés es estudiar restos humanos para entender o para analizar qué comían o si había alguna falencia en cuanto a eso. O incluso también investigar sobre patologías, enfermedades que pudieron haber tenido. Porque se habla de enfermedades que ocurren en todos los campos de batalla, más que nada en tantos años como fue la guerra al Chaco. Tres años, imagínense lo que sería lo de la triple alianza, que se encontraron, que hay datos de enfermedades como cólera, fiebre amarilla. También en el contexto de la guerra al Chaco se habla de enfermedades como cólera y otros más. Bueno, vamos a ponernos serios un ratito porque con la vida no se juega. A todos los amigos que usan moto, incluso a los motocarros, usen a casco, chaleco reflectivo y respeten las señales de tránsito. Recuerden que la moto no tiene paragolpe y en el momento menos pensado puede pasar lo peor. Aníquere ya vinder apé e indebe rutas del este. Analizar el tipo de lesiones, ya un análisis balístico y antropológico que siempre es valioso. De hecho, esa parte es la que más me motiva a seguir investigando estos campos. Aunque, bueno, mi primera formación en campos de batalla fue historia militar, pero eso me dio una base para poder entender también y cómo analizar de acuerdo a la dinámica de guerra, cómo se pudo haber dado el comportamiento del soldado y de los soldados. Y es más, atendiendo también el comportamiento en base a la cultura de cada uno. Entendamos que acá estuvieron soldados bolivianos y paraguayos, cada uno con culturas diferentes, digamos que comían diferentes cosas. No sabemos cómo habrán pasado también los bolivianos en ese sentido. El paraguayo que estaba en su territorio conocía más de qué se podía alimentar en todo caso. Y bueno, todo ese comportamiento es interesante. Desde mi área de investigación es eso y hasta donde pude hacer en todos estos años, para mí fue interesante eso. Es interesante el comportamiento más que nada humano en estos sitios, ¿verdad? Y así como también mencionaba, eventualmente hacer un proyecto, un proceso de investigación de sitios de memoria, cementerios, rescate de algunos restos y dejar esos sitios de memoria como corresponde y eso más que nada. Claro, o sea, por parte del gobierno paraguayo, el interés por la historia de nuestro país y de los sitios históricos, arqueológicos, incluso sitios prehistóricos, vemos que hay interés. Ahora sí, digamos que falta más información, yo diría que falta un poco más de cercanía con los técnicos para entender mejor las necesidades y la prioridad también en hacer este tipo de investigaciones para el rescate histórico, porque esto es un bien para todos, turísticamente hablando, históricamente y culturalmente. Y más que nada, todo eso se combina en lo que es la identidad nacional. Entonces, creemos, muchos técnicos, creemos que falta más cercanía con los técnicos y más apertura para proyectos de investigación científica que puedan ayudar a seguir haciendo este tipo de procesos que es tremendamente valioso. Aquí en Boquerón vemos que hay una cantidad de personas, vienen todos los días. Excelente el interés por parte de la gobernación de Boquerón. El museo siempre está prácticamente abierto para todos a la hora que sea. Los guías que trabajan también con la gente, incluso hay recorridos nocturnos en trincheras. O sea, eso aún más, le da más valor. Y falta, Boquerón yo creo que sería un ejemplo para otros lugares más. No solamente en el Chaco, sino que en otros lugares del país. Por ejemplo, también aplicarlo en campos de batalla de la guerra, la triple alianza. Y bueno, yo creo que eso. Hay interés, pero falta más. Falta más y más que nada es el escucharle y darle ese lugar y el espacio a los técnicos y a los científicos que de alguna forma saben de esto y saben cómo poder ejecutarlo, más que nada. Bueno, yo particularmente les animo a todas las personas que están interesadas realmente en la historia del Paraguay a visitar el Fortín Boquerón es uno de los principales y más conocidos también históricamente, pero hay muchos otros lugares en los alrededores. Es muy importante que las comunidades educativas sepan de esto, todos los niños, jóvenes, todas las personas que vengan a conocer. Porque no solamente se puede apreciar, digamos, que la identidad histórica, antropológica, cultural de esto, sino que también apreciar y valorar la naturaleza. Todavía aquí hay fauna extraordinaria de todo tipo de especies, todo tipo de animalitos, también una vegetación y una combinación de todo que lo hace realmente espectacular. Tanto al Fortín Boquerón como otros fortines, otros sitios de batalla de la Guerra del Chaco, también de otros eventos históricos, así que yo siempre les animo a que conozcan la historia del Paraguay y que no se van a arrepentir, que además que aparte de ser una aventura, más que nada es una aventura al conocimiento. Gracias por acompañarnos desde el Fortín Boquerón. Hoy les trajimos en exclusiva estas imágenes y también las opiniones de los profesionales que están haciendo estudios de historia, antropología cultural y arqueología de conflictos en el Fortín Boquerón. Hasta la próxima edición de Paraguay Productivo. 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 ¡Gracias!